Hola a todos, yo soy TheBlackListManga y hoy les traigo el primer top relacionado con los fansuits Si estás en el mundo del manga y no sabes que son los fansuits, también conocidos como Escalation Son esos maravillosas personas que utilizan su valioso tiempo, en algunos casos dinero, para traernos nuestros mangas favoritos a nuestro idioma Todos sin fines de lucro y de fan para fan Sin embargo, si quieres saber más, abajo en la descripción te dejo el link de un video que hice hace mucho tiempo Hablando más detalladamente sobre estos Cabe aclarar que este top es personal, subjetivo o como lo quieras llamar No me baso en nada en particular para mostrar los puestos Para mí y para ustedes, todos deberían ser el número uno Lo único que sí tomaré en cuenta es la cantidad de mangas que sigo de estos fansuits No por nada en particular, solamente para darle cierto orden a este top Y que así sea lo más neutral posible Ya que el objetivo es que apoyen a los fansuits Ya sea comentándoles, ya sean siguiendo sus proyectos, siguiéndolos en Facebook o en lo que puedan Donativos Y no, este video no va a ser la única parte que haga Habrá más, así que los que no salieron aquí van a salir en el próximo Por igual, todos los fansuits presentes en este top Tienen un estándar de calidad muy bueno Y por ende son excelentes fansuits Así que no verán algo, pues, apresurado O con una calidad dudosa Muy bien amigos, hoy les traigo 5 fansuits de mangas Comenzamos al top con un fansuit que tiene mucha variedad de mangas Santos no fansuit Y cuya calidad es muy buena Desde Fersin hasta Minamoto-kun Tomo no Gatari Este fansuit tiene un repertorio de mangas un poco subido de tono ¿Qué decir? Si saben a lo que me refiero Y es en serio, son muy subidos de tono Por no decir más que tienen la obra de Linazuki Kiyotei Pero no solo eso, las obras que traen Pese a tener fanservice también tienen unas muy buenas historias Como Un Balance por 3 o Mazamune Kunno Revenge Entre otras obras más Lo mejor es que casi siempre publican capítulos en pack Ya sea con varias obras o varios capítulos de una sola Además, la gran cantidad de obras que tienen finalizadas Así que tendrán entretenimiento para un buen rato Promptwist no fansub Creo que es el fansub más joven de los encontrados en esta lista Además, no solo se concentran en mangas Sino que también en manguas Véase obras de origen coreano Si bien algunos de sus proyectos son obras meramente fanservice Otras tienen una muy buena historia Como por ejemplo Pureruto Kikoeru Del creador de Nosokiana Waku Ogna Además, Hanzu Extrash y Arek Kong Además, de que tradujeron completamente el manga Little Girl Eso sí, no tienen tantos proyectos finalizados La mayoría siguen en curso Pero qué más decir Son proyectos muy interesantes Hay algo particular en Racco en Translación Y eso es que la mayoría de las obras que sigo de este fansub Son Yon Koma Ejemplo, Tejina Senpai Y Tomo-chan On Nanoko Pero eso solo son cosas mías Este fansub también tienen obras muy buenas Así que con una muy buena historia Como Chumatsu no Are En Jokai Shoujo Monster Girl O mi Isekai favorito Mushoku Tensei Sin embargo, siguen la temática Echi o un poco fanservice La mayoría de sus proyectos Son así Y eso amigos Se agradece Mucho Además, tienen un repertorio grande de proyectos Así que Preparen sus pañuelos Para Al fin Al fin Al fin Al fin Al fin Un fansub En el cual sigo todos sus proyectos Masterpiece No fansub Eso sí No tiene tantos activos Como los anteriores Pero bueno No Exagero No sigo todos sus proyectos Bien Me atraparon Pero bueno Este fansub se enfoca más en los shonen Como Nanatsu no Taisai O Boku no Hero Academia Porque sí Este lo traduce en varios fansub Pero yo me decanto Por la versión de este ¿Por qué? Ya se lo imaginarán También tiene obras como The Promise of Neverland Y obras un poco más románticas Como Juliet San Por lo menos Los proyectos que tienen activos Son shonen O meramente mangas con historias Interesantes Y nada muy rebuscado ¿Tienen Echi? Sí Pero muy poco Si quieren un fansub lleno de obras Donde la acción se dé a notar Solo les digo que el link estará en la descripción Bien Si son laferrimos en mi canal Este puesto les parecerá obvio Kirishima no fansub No es de extrañar Con excepción algunas obras Como Fuka Donde el fanatismo Y el spoiler Asesinó a brutamente todo interés mío Por esta obra Estúpido meme de camión-san Aún no había llegado a esa parte Y uno o dos spin-off De Angel Beast Que nunca llamaron mi atención El resto de los proyectos De este fansub-chon Sino una muestra De cómo puedes perder tu día Leyendo mangas Gracias a un grupo de personas Cuyos proyectos No te dejarán apartar La vista del monitor A menos que se te vaya el internet Como a mí Desde Jitsu-wa Watashi-wa Hasta Uku Older Desde Kobayashi-san no Mike Dragon Hasta Boku-dake Shiteru Y Shinomiya-san Entre otros proyectos Que no puedes dejar de ver Tienen tanta variedad Para escoger Que es sencillamente Es muy difícil aburrirse Buscando mangas En este fansub Por no olvidar Que traducen A la gran Diosa Komisama Y que con tan solo Ellos ahora ya están En un pedestal Digno de un fansub Con lolis Y mil Así de sencillo Y eso fue todo amigos Cabe resaltar Que yo no soy Mucho de comentar Ni por Facebook Ni por la página De los fansubs Pero Si Los sigo Activamente Para que no piensen Que solamente hablo Sin embargo amigos Antes de terminar Vamos a repasar Las respuestas De la pregunta De hace dos semanas La cual es ¿Cuál es el primer manga Que se te viene En este momento? El de Alan Santos Es Seikunuku Wars By Toon Y Trinity 7 El de Alexandro Villoslada Oblitas Es Torre de Dios Tales Optimus And God Y Yokai Shoujo Monster Girl El de un nombre Que nunca probé pronunciar En mi vida Parte 5 o 6 Es Hotel El de Cheranatu Es Shokugeki no Soma Y Rokudo no On Natachi El de Brian Motts Es Horimiya Y Donari no Kaibutsukun El de Shader Ramirez Es Rosen Maide El de Original War Es Boing Boing Teacher El de Justin Silvas Es Piano no Mori El de Andrés Felipe Es Piñero Forero Es Berser El de Camilo Cienfuegos Es Nijiro Taiz El de Jesús Gutiérrez Es Pinoza Es Gang Y Berser El de Morocho Suárez Es Blish El de Alzar X De X Es Blue Exorcist O Aono Exorcist El de un nombre Que nunca podré pronunciar En mi vida Parte 7 Es Otomedori No me da risa No me da risa ¿Dónde me estoy riendo? No me da risa No me da risa El de Yorno Alena Flores Es Mahou Sensei Negima Y Rosario Más Vampir El de Fabián Carvales Es Akuno Ana The Unman Wonderland Y Naso no Kanoyo X Y eso fue todo amigos Y ahora toca La pregunta De esta semana La cual Es Un debate Que quise hacer Y puede que les parezca Un poco Rebuscada Pero Tiene su motivo ¿Cuál de estas dos protagonistas femeninas Les parece más inútil? Vease que no hicieron gran cosa O absolutamente nada En sus obras Sakura Haruno De Naruto O Lucy Heftalia De Fairy Tail Dejen tus respuestas En los comentarios Recuerda que si les gusta Mi contenido relacionado con el manga Pueden suscribirse Comentar Compartir O darle a like Recuerda que también pueden seguirme En mis redes sociales Tanto Twitter Como Facebook Donde hago recomendaciones de manga Y comparto los mismos Y mi canal de gameplay Donde subo Gameplays Eso es todo amigos Y nos Vemos